hola amigos cómo están espero y se encuentren muy bien esto es leer o no leer así que comencemos bien esta vez tal cual lo dice en el título traigo para ustedes leer o no leer frankenstein de marie shelley de mi editorial de fractales de colecciones fractales que tanto me han gustado una una novela que en sí no tiene mucho tiempo que la tuve en este caso sí en cuanto me llegó fue una de las primeras que yo dije que quería leer porque frankenstein siempre ha sido una de esas historias clásicas que yo he querido leer el libro no porque la hemos visto en todos estos medios de lo que es televisión y películas no pero no me había tocado leer el libro y pues le llegó su momento así que pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó frankenstein voy a contarles un poco de qué nos habla así que hacemos ahí bien la historia va a comenzar hablándonos acerca de el capitán robert walton el cual está ubicado está en ese momento en san peteresburgo rusia a finales del siglo 19 está en espera de lo que se vendría haciendo vendría siendo contratar personas para su tripulación ya que él tiene un viaje hacia el polo norte lamentablemente su barco va a quedar pues atrapado dentro del hielo lo que les probó les provocará que se queden pues en mitad de casi por así decirlo de la nada y al tener mucho tiempo libre es este como les dije robert walton comenzará a escribir una serie de cartas a su hermana en la que empezará de la pues tiene un como con un aspecto un poco dramático en el que empieza a ir a su hermana de que probablemente ya no se van a ver y de que sea la última vez de que se de que de que la última vez que se vieron sea la última vez que que lo vi el que lo vio y que la mente a él eso en fin entonces es un poco medio dramático no y así conforme pasan los días va escribiendo cartas y papás y le va contando hacer a su hermana la situación en la que él está viviendo no le empieza a decir que están en medio de la nada de que se siente solo de que a una de las cosas que él siempre ha querido en su vida es tener un amigo y que no ha podido tenerlos entonces todo esto vamos a ir viendo que les va le va a ir contando a su hermana en las cartas hasta que cierto día su tripulación y él se van a dar cuenta de un hombre que va en un trineo para lo que parece ser en apariencia huyendo de algo no va siempre trasladados en un trineo que es arrastrado por perros y quedan sorprendidos al ver el aspecto de la del ser no queda por lo que no lo describen es enorme y se ve hasta grotesco no entonces queda sorprendido y de este momento después aparece otra persona igual en un trineo que parece ser que está persiguiendo a persiguiendo al monstruo que acaban de ver y por azar es del destino esta persona que va persiguiendo al monstruo termina subiendo a la tripulación de este señor de watson no el cual su nombre es víctor frankenstein y comenzará a narrarle todo lo que ha sido su historia no el hermano el señor el capitán le va a darle en las cartas le dice a su hermana que le va a contar la historia que le contó el hombre que en algunas partes de empezar a advertir que puede ser hasta perturbador porque él mismo siente que ha sido perturbador lo que le ha contado por él siente que tiene la necesidad de transmitir lo que lo que se le ha contado no así es como comenzará a narrarle esta historia azul y así vamos a ir viendo como víctor nos va a ir contando su historia en la cual él no se empieza a narrar desde que era un jovencito que vivía en ginebra los cuales sus padres adoptaron a una una sobrina que más adelante le dicen que cuando sean más grandes se van a terminar casando este los dos entonces eso como que si les crea una cierta ilusión y pues son felices no y se nos va a ir mostrando las habilidades que tenía víctor y lo que empieza él a estudiar entonces víctor comienza a estudiar muchas cosas les gusta la filosofía le gusta la química la alquimia hasta que llega un momento en el que decide comenzar a realizar viajes no en uno de estos viajes se nos va con víctor va a contarnos de que llega un momento en el que él logra pues por así decirlo darle vida a un ser no él no nos describe que él logra saber y descubrir cuál es el secreto para lograr darle vida a alguien que ya estaba muerto pero sin embargo dicha criatura por lo que se nos describe en el libro fue hecha por partes de cuerpos humanos no entonces al darle vida víctor nos contará que sentirá él un terrible arrepentimiento remordimiento de haberlo hecho lo que provocará que abandone a dicha criatura y se sume todo se sumerja él en una serie de depresión y de lamento por lo que acaba de realizar no entonces se aparta de esa criatura y decide regresar por gracias a la ayuda de su mejor amigo el cual se llama henry crema que es el que va a buscarlo ya que su familia está muy angustiada por él y deciden traerlo de regreso a su hogar sin embargo tal cual como nos lo dice víctor una serie de desgracias van a empezar a ocurrir después de el hecho de que él le dio vida a este a esta criatura no en un principio nos cuenta que tiene a su familia en la cual él tuvo un momento en el que fue muy feliz que vivía con su mamá con su papá con sus hermanos con nuestra prima que su prometida entonces un momento en el que él se consideró muy feliz sin embargo va a haber un momento en el que van a empezar a fallecer sus seres más queridos y vuelva a ser su sorpresa que cuando él regresa a ginebra se da cuenta de que su hermano más pequeño y más chiquito fue asesinado y lo que él descubre es que cuando llega a su hogar logra ver que la criatura que él creo lo ha estado persigiendo no entonces él logra deducir y se da cuenta que el responsable del asesinato de su hermanito fue dicha criatura que él creó lo que le va a crear a él un gran conflicto y un gran dolor por por porque se va a sentir responsable de la muerte de su hermano y es que no solamente va a hacer eso la empleada que era la que cuidaba al niño la van a terminar hallando responsable de la muerte por una serie que de cosas que pasan ahí mientras que víctor sabe que ella no es responsable no por lo que termina ejecutando también a las a la empleada no entonces es una son dos muertes que ocurren por culpa de lo que él diría fue su creación no y es donde comienza pues toda la tragedia y toda la desgracia para mí sin embargo la situación no quedará ahí como les dije él nos va a ir contando toda la serie de muertos que van a ocurrir a su alrededor y todo por 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 la criatura no en determinado momento la criatura se va acercar a él y le va a decir que que dichas cosas se pueden detener y de que no va a haber más muertes si él hace algo que que la que tú no necesitamos la criatura necesita algo y víctor es el único que puede dárselo pero pues víctor no aceptará y entonces es como todo todo lo todo toda esta ola de matanzas se desatará y pues será 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 todo un caos pero pues antes de que suceda todo esto también vamos a conocer un poco la historia de la criatura no porque la criatura antes de pedirle lo que quiere le suplica que lo escuchen no entonces le va a dar sus razones del por qué ha hecho lo que ha hecho y de por qué necesita que víctor lo ayude con eso no y así es como aparte también vamos a conocer un poco la historia de dicho serie de dicho monstruo y vamos a pues identificarnos un poco con su dolor o su pesar y quizás hasta poder entender los motivos que lo han llevado a cometer tales crimen y pues básicamente esto lo que les voy a contar la verdad es una historia muy cortita no pasa de las 150 páginas aunque mi libro se ve extenso el libro se ve extenso porque trae dos historias trae frankenstein y el último hombre la cual leeré más adelante pero en este caso solamente de frankenstein entonces no les puedo dar más más detalles porque si no si les arruinaría la lectura no la historia es básicamente eso no y las cosas que van a ocurrir aquí pues tienen que saber si quieren saber lo van a tener que leerlo para que ustedes mismos averigüen qué es qué es lo que más pasa entre frankenstein y esta criatura que él mismo creo y pues ahora voy a pasar a decirle si me gustó o no me gustó frankenstein así que hacemos ahí y la verdad debo de decir que el libro me gustó mucho la verdad sí lo disfruté bastante es un poco pesado si la verdad como buen clásico no no se le con tanta facilidad pero eso no quiere decir que no te mantenga enganchado a mí me mantenía enganchado yo quería saber sobre la criatura quería saber sobre víctor entonces quería saber qué era lo que iba a pasar entre ellos dos qué es lo que iba a terminar ocurriendo esté al final sí con la petición que le que le dio es el monstruo a su creador entonces la verdad sí 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 me gustó si me gustó el libro es una de las obras más importantes de la literatura gótica y no y no me sorprende porque porque la verdad es es maravillosa lamentó que no se haya mostrado cómo fue creada la criatura no eso fue lo único que no me no me agradó de que yo esperaba que se mostrara la la forma y como víctor la creó no en en su en la historia que nos cuenta el capitán nos dice que por más que trató él de sacar de la información de que le explicara cómo lo había hecho víctor nunca se dio o sea él fue algo que se mantuvo tajante en decirle que no le iba a explicar ni le iba a contar cómo había creado a su criatura no entonces es algo que sí fue como que yo esperaba ver eso y pues no pasó pues no quiere decir que el libro si no sea mal no es en sí todo lo contrario el libro es muy en algunas partes sientes tristeza y pena por el ser porque te cuenta su historia y empiezas a entender el porqué de sus motivaciones pero a la vez también tienes coraje porque sientes que no es del todo justificable lo que termina siendo porque lo que termina siendo es terrible no hacer cosas horrible no y víctor siento que en el fondo no es tan víctima como él quiere ponerse no él pudo haber tenido la solución en sus manos y no quiso hacerlo entonces también yo siento que en parte sí es responsable de algunas cosas no el pudo haber controlado a su criatura y pudo haber evitado muchas cosas pero sin embargo no lo hizo no entonces eso fue lo que me gustó no la contrariedad que hay entre estos entre estos dos personajes y entre entre la la historia y pues en cuanto al final al final que les puedo decir la verdad quedé pues sorprendido me me causó tristeza me dio mucha tristeza al final mucha nostalgia te deja pensando muchas cosas cuando lo terminas yo esperaba seguir leyendo más porque la verdad no sabía cuántas páginas tenía la historia de frankenstein entonces yo pensaba que aún me faltaba mucho camino por recorrer y cuando me di cuenta ya había acabado y si fue así como que fue triste no fue triste ver en que había acabado toda esta historia de todo lo que lo que sucedió tras haber creado a esta criatura no por haber jugado y haber llegado más allá de lo que permite la ciencia no entonces sí sí es triste pero fue un buen final no es un final que tú dices pues fue lo que tenía sucedió lo que tenía que y pues ahora en cuanto a calificación después todo lo que les dije yo atrás a frankenstein le terminé dando un 10 y es la verdad sí sí me gustó está igual a la par de drácula ambos libros siento que son muy muy buenos yo pensé que a lo mejor me iba a gustar más drácula o frankenstein en este caso no debo de decir que que los dos se me hicieron muy buenos no no por nada son lo que son estos libros entonces créanme que si no lo han leído la verdad se los recomiendo mucho no saben lo que se están perdiendo si aún no han leído esta historia porque la van a disfrutar bastante y pues eso ya sería todo por ahora espero les haya gustado esta crítica y ya saben si les gustó vídeos en manita arriba compártanlo con sus amigos y pues los veo para la próxima con otra reseña ya sea de Stephen King o de cualquier otro autor cuídense y hasta la próxima chao